Nos encontramos con el popular José Miguel Monzón, Guño Minin, y que lo tenemos en Tudela para ofrecernos un concierto, un espectáculo. Yo no sé exactamente qué es. Sí, bueno, es un concierto de rock and roll y de rock. Concierto de rock, de rock and roll, que hacemos aquí en la sala NoWoo, aquí enfrente. Y nada, eso, música, yo ahora me dedico, empecé haciendo música, antes de la televisión y todo, y ahora pues he vuelto a que tengo la oportunidad. Bueno, nunca lo dejé, luego estuve con el reverendo mucho tiempo, haciendo espectáculos, que era el pianista que venía conmigo, se murió, hace unos años. Y nada, y ahora estamos haciendo, llevamos cuatro años dando vueltas por ahí. Muy bien. Son canciones, versiones de otros. Versiones, versiones de todo tipo, ingleses, americanos, españoles, y desde los años 60 hasta ahora. Oye, has dicho alguna vez que era como una cosa lúdica, pero también terapéutica. Sí, sí, porque cuando haces el programa nuestro, es que claro, estar tan informado todos los días te acaba brumando, ¿no? O todos los días, todos los días, y dice, bueno, bueno, nunca se van a acabar estas fechorías. Pues no. Parece que tienden al infinito. Y te da un momento en que pasa como a los psicoanalistas. Siempre cuento que los psicoanalistas se psicoanalizan. Porque como le llaman la transferencia, cuando están todo el día escuchando desgracias, acaban también los hombres. Entonces, para eso se psicoanalizan a su vez. Y yo hago esto. Esto es una terapia. Llego el lunes, llego luego el programa. Oye, y el programa. Más de dos millones de espectadores. Hombre, eso ya, la fama, tú ya vives con ella y estás acostumbrado. Pero tu programa, yo siempre digo que es un programa serio, porque te atendís temas muy serios de la corrupción de la política, pero con un toque de humor. Ahí está el secreto. Sí. El humor sería, digamos, el lubricante, que permite que estas cosas puedan entrar en las casas sin crear grandes traumas. Pero les contamos. Les contamos cosas que les interesan, porque además, al ser un programa de entretenimiento, podemos abordarlo desde el punto de vista de los informativos, ¿no? Por circunstancias, políticas o profesionales, que tienen que ser más rígidos, nosotros no. Si tenemos que decir, este tío nos parece un chorizo. Es una gozada, porque claro, en los telediarios los vemos, pero están encosentados. Y si dices algo que no les gusta a tus jefes, te cortan la cabeza. Tú eres de los periodistas libres. ¿Eh? ¿Te sientes libre? Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos... Que a mí me conste, porque claro, yo soy el presentador, pero el director nunca me ha comentado, pero no tenemos presiones, desde luego presiones grandes, no, porque la prueba es el resultado. Entonces, hablamos de todo lo que nos apetece y lo que creemos que debemos contar. Y también rellenamos vueltos que a veces no se cuentan. ¿Cómo se consigue tener tan buena gente a tu alrededor? Ah, bueno, eso no es mérito mío en absoluto. Yo dentro del programa, en el programa, soy el mero presentador. Entonces, que es un programa que aunque, digamos que escriben a mi medida, o lo que entienden que yo diría, pero con eso y con todo, hay un mérito que es la parte de la dirección, que es la que lleva todo el peso del programa. Y para que llegue a trabajar en ese programa, la última incorporación, Joaquín, mucha gente está deseando trabajar contigo. Bueno, la verdad es que este es un programa en el que a mí me gustaría estar. Y también tengo que decirlo, aunque me gustaría ver. Que a veces trabajas en cosas que ni te van ni te vienen, pero en este caso sí, desde luego. Es un programa que a mí, como decía el rey en su mensaje, me llena de orgullo y satisfacción. Pues este es el caso. Y nada, sí, entiendo que Joaquín, es que es un programa, está bien, lo pasas bien haciéndolo y el resultado es bueno y la gente además agradece el trabajo que hacemos. Porque esto es una cosa que a diferencia de otros programas que he hecho, sí he notado. Que es un componente afectivo de la audiencia. O sea, otras veces me decían, guayame y maquina o tal, no sé qué. Bien, no, no, pero aquí hay gente que me para, como si estuviéramos haciendo obras sociales. No vais a estar a saber qué. Te para, oye, muchas gracias por lo que estáis haciendo. No sé qué, ya a la hora que voy a ir a la televisión encontrar estas cosas. Entonces esto, de alguna manera, sí es la satisfacción del trabajo. Bien, y ya para terminar, estamos en Tudela, en el Table for You. Vas a estar en Anogú, actuando. ¿Conocías Tudela? ¿Qué te gusta? ¿Qué te han dicho de Tudela? Yo conocí a Tudela hace muchos años. Porque tengo una amiga de, te diría casi de la infancia, bueno, 15, 16 años o por ahí, que hablamos de una banda de allí de Madrid y que se hizo novia de uno de mis mejores amigos y era de aquí de Tudela. Y entonces veníamos mucho aquí a Tudela, así algún puente, alguna Semana Santa, se casó aquí en Tudela y aquí vinimos a la boda. Estuvimos aquí varios días de boda. Y bueno, entonces me la pateé hace muchos años. Yo tengo ya 58, te estoy hablando, pues la primera vez que vine será hace 40 años. Entonces era un poco distinto, claro. Pero sí, el tubo me lo recorrí para abajo 20 veces. Y la gente te gusta. Y la comida, todo el mundo ha hablado de la comida. Sí, sí. Pues eso. Aquí descubrí yo la verdura. En Madrid no se comía. Dicen que es la verdura, la mejor bebida del mundo. Eso dicen. Y yo estoy de acuerdo. De luego no la he probado mejor. O sea, las cosas son así. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres mandar algún mensaje para los lectores de la revista Tudela Ocio? Mira, pues nada, encantado de haber estado aquí con vosotros. Y nada, os animo a que contéis a vuestros conocidos y próximos las bondades de esta tierra para que se animen a también a conocer. Perfecto.